Bueno, ok, vamos a iniciar con esta reseña que me tiene loca, que me tiene... Ok, me tiene esto súper emocionada and exciting Y, ok, son estos labiales en formato de crayola o de crayón que sacó Maybelline New York Se llaman Superstay in Crayon, ok Son nueve tonos los que están en el mercado Tienen un costo de $7.95 dólares cada uno Y como pueden ver, yo tengo estos tres tonos de aquí Hay en tono rojo, cafecito, bueno, tiene nueve tonos, como les digo Se los voy a estar dejando todos en pantalla Pero yo quise agarrarme esto de aquí Este es en el tono... Ok, voy a hacer mi camisa para arriba para mostrarle los swatches Este es el tono Lit The Way, número 15 Se ven así, como pueden ver, les da vuelta y sale lo que es la punta del labial, de la crayola Traen su sacapunta Siento que este zoom no es como tan bueno Porque al momento de tú estarle sacando punta, pues, vas a desperdiciar el producto Obvio, sería bueno en caso, porque, pues, tendrías mayor precisión al momento de aplicar Pero yo pienso que no es tan necesario porque no es tan grueso el labial Bueno, uno va a ir viendo de acuerdo a la necesidad, ¿no?, que tenga Ok, el swatch de este crayón es así ¡Wow! Es súper, súper suave Al momento se resbala como si fuera un crayón Literal Esto, o sea, al momento de aplicarlo es súper suave Pero dice que tiene un acabado mate Y que te durará por horas O sea, promete esto mucho O sea, aparte de que te va a hidratar, es mate ¡Me encanta! Este Enjoy The View Es el número 20 Es este de Kim Es un tono más como ladrillo El primero era más rosado Como pueden ver, este es este de aquí La verdad es que me tienen emocionada Ustedes saben que yo amo los labiales de Maybelline Los líquidos que secan en mate Y están súper buenísimos Me he acabado varios Y pues tengo varios también Pero estos, no sé, me tienen emocionada Porque son más fáciles de aplicar O sea, son en lápiz Más fácil Son en crayón En crayón Ok, este se llama Sick Aventure No sé si así se pronuncia Pero es el número 30 Es otro tono rosadito Este es más rosadito Más claro Se ve así Yo los amo O sea, se sienten con una suavidad Al momento de aplicar Y se va viendo Bueno, cuando los aplica Se ven bien hidratados Y luego se van viendo Como que van secando en mate Pero eso lo vamos a probar En los labios No sé Siento que yo no voy a utilizar mucho Lo que es el sacapunta Para pues Obviamente Economizar el El labial No están súper costosos Pero Pues no está de más Ahorrar el producto, ¿no? Como pueden ver No traigo nada de labial En mis labios Y voy a iniciar aplicando Este tono de aquí Ok, disculpen mi voz Ando mal todavía De mi garganta Ok, es este El tono de en medio El número 20 Lo vamos a estar probando No tiene la puntita tan finita Voy a ver Qué tan fácil es aplicarlo Sin sacarle punta ¡Wow! Como que estoy rivalando No sé ni qué No sé Siento que es innecesario El sacapunta Ya que es Sin punta finita Se puede aplicar Súper bien Ok Así se ve Este tono De labial Como pueden ver ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Lo amo! Es No sé Siento que ando bien Combinada con mi camisa Al momento De aplicarlo Siento que En serio Les juro Que no es necesaria La puntita O sea No es necesario Estarle sacando punta Así que No va a ser problema Si tú ya tienes Un poco más de práctica Aplicando labial Le siento que No te va a afectar En nada Cuando me lo puse Enseguida Pude como Hacer eso Moverlo mucho Muy suave Y todavía Pude moverlo Bien Se sentía Súper suavecito Súper hidratado De hecho Siento que no ando labial Pero Ahorita Empieza como A secar más El labial Supongo que Tarda unos minutitos En secar mate Promete durarte Horas Ok Horas No dice exactamente Cuántas Pero Promete durar Así que Siento que Hello Voy a llamarlos Voy a esperar Un momentito más Para ver Si hay Transferencia Al momento De pegar Pues con algo No sé Voy a dejar Unos Tres minutitos más Ok Vamos a probar Si hay Transferencia Ok Como pueden ver Hay un poco De transferencia O A lo mejor Lo dejé Muy poco tiempo Porque si se veía Un poco más Como Hidratado Todavía Lo veía Totalmente mate Pero ok Dejándolo Muy poco tiempo Que seque Hay transferencia No se ve Que quitó Demasiado Producto Como pueden ver Se ve todavía Muy bien Voy a probar Voy a hacer El mismo procedimiento Con el último Labial Para Pues lo voy a dejar Un poquito más De tiempo Y voy a ver Este no lo dejé Exactamente A los tres minutos Porque estoy Muy desesperada Pero Vamos a continuar Ahora con el segundo Voy a limpiar Este Ok Voy a aplicar El primer tono Que pusimos aquí Es el número 15 Ok Así se ve Este otro Labial Como pueden ver Es un rosita Palo Un rosita Viejo Ok Ahora vamos a estar Aplicando Por último Lo que es El número 30 El labial Número 30 Es este Más rosita Y este Lo vamos a dejar Que seque Completamente A ver Si transfiere O no Me rindo Me niego A aceptar Que transfiere Ok Así se ve El último Labial Como pueden ver Es un tono Más clarito Un rosita Más rosita Así se ve Voy a ver Si transfiere Por favor No transfiere Miren Estoy feliz Apenita Se ve Como el Bordecito A lo mejor Había Labial Más Húmedo Aquí Que no seco Bien Pero Si lo dejas Secar Bien Bien Es Super mate No te Transfiere El otro El primero Me lo aplique Más O sea No lo dejé Secar Bien Aparte Pasé Varias veces El labial El labial Entonces No secó Bien Y transfirió Pero ahorita Que puse Este Apenita Se ve Aquí Como pueden ver No sé Si pueden ver Ustedes Pero Apenita Y este Es un color Más clarito Así que Tuvo que haberse visto Más En la piel Está Super Bueno Chicas Si pueden Comprarse Estos Labiales Si les gustan Los labiales Mate Estos son Una Excelente Opción Porque son Más fáciles De aplicar Porque Están Económicos Tiene Pues Una Amplia Gama De colores También Pues Le va a durar Bastante Tiempo Aparte Que no No se siente Reseco Reseco Como los labiales Mate Mate Porque Pues La aplicación Este es En crayón Y pues Dice que Te va a hidratar Bastante Tus labios Pues la verdad No siento Como que Los ando Como que Ando Un labial Mate Se siente Bien En los labios Ay Me encanta Me encanta Me encanta Como les digo El sacapunta No lo necesitan O sea Que esto Hagan como que No existe Porque no O sea Te da Igual la precisión Para poder dibujar Tu El borde De tus labios Así que Chicas Están Geniales Geniales Se los recomiendo Muchísimo Si les gustan Los labiales Mate Y si no les gustan Esa sensación Que deja el labial Mate Seco Seco Esta es una buena opción Porque no lo deja así Y Se ve muy lindo Ay Me encanta Yo me compré Estos tres tonos Maybe Más adelante Me compré No sé Otro tono Que me guste No sé Nada mis amores Esto fue La reseña De estos labiales Espero que Les haya servido Les haya gustado Sobre todo Y No olviden Suscribirse Recuerden Que es Completamente Gratis Déjame En los comentarios Cuál fue Tu tono De labial Favorito Que piensas De estos labiales Si te gustaría Comprarlos Y nada Comparte este video Si te gustó Y recuerda Que tú y yo Nos vemos en un próximo video Bye Bye Bye